Hola, soy el Dr. Jorge Ponce, traumatólogo con subespecialidad en patologías de hombro y de rodilla. Vamos a hablar acerca de una entidad que se conoce como síndrome patelofemoral. Es el dolor que se presenta en todo paciente, predominantemente en aquellos que no hacen ejercicio, pero también se presenta en los deportistas y el paciente lo refiere como un dolor que se presenta posterior al reposo. Es decir, el paciente está sentado y al pararse y los primeros pasos le resultan muy complicados y conforme la rodilla se va calentando, el dolor tiende a disminuir. También se presenta o se exacerba al subir y bajar escaleras. Esto es debido a la fricción que existe entre la rótula y el fémur, que ocasiona un desgaste articular en el compartimento anterior de la rodilla. El tratamiento va basado dependiendo de la etapa del desgaste que presenta el paciente. Para esto es necesaria una exploración física y estudios de imagen para comprobar, confirmar o descartar el diagnóstico.